¡Gol! ¡Gol del Cienciano! Desde la derecha la pelota fue a pelear carando, quedó picando y está Raciel García en modo jugador de selección, en modo figura de Cienciano. Raciel García para el empate en San Marcos, Raciel García para Cienciano 1, Municipal 1. Mira cómo la va a pelear Cienciano por derecha, es su barriza que entra, en todo caso es Romagnoli que entra en diagonal, busca barriza que se abre y ahí en el despeje de Caballero le pega muy bien Raciel García. En primera, nuevamente el centro de Adrián, va a pelear la carando arriba con Caballero y el segundo balón en el área lo toma Raciel García, hombre de jerarquía, de buena técnica individual, le pega muy bien de zurda, cruzado, gran remate de García que se arriesga a pegarle en primera.